Denunciando lo que se acaba de consumar hace pocos minutos, que es un secuestro contra nuestro primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y quien además es el vicepresidente de nuestra organización política. Estábamos reunidos en la casa del partido, apenas salimos, nos llaman, el último en salir fue el compañero Edgar, que aquí a unos escasos 50 metros fue rodeada la camioneta. Estuvieron tratando de abrir las puertas, nos estuvimos comunicando con nuestro compañero, el compañero pidió el apoyo de los medios, de algunas personas, intentamos acceder a donde estaba nuestro colega diputado, nos impidieron el acceso a él y trajeron una grúa, su camioneta fue montada en una grúa, la información que manejamos es que fue llevada al helicoide, no sabemos cuál es la integridad física de nuestro diputado en este momento, no sabemos qué está sucediendo en estos momentos en el helicoide, nosotros le queremos decir y hacemos responsables a cada uno de los cuerpos de seguridad del Estado por la integridad física de nuestro compañero Edgar Zambrano. De verdad, agradecer a los medios, agradecer a las diferentes organizaciones políticas que están aquí dándonos el apoyo y decirle al mundo que sepan que una vez más se está violando la Constitución, que se están saliendo de las leyes, que hoy el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional está siendo secuestrado y que nosotros hacemos responsables a estos señores de su integridad física. El diputado más alumno también fue detenido.